Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a empezar las clases de traumatismo cráneo encefálico. Esta charla vamos a ir en cuatro partes, así que bueno, vamos comenzando. Entonces, uno de los grandes capítulos de las neurociencias son los traumatismos que incluyen, obviamente, lo que nos atañe a esta charla, el cráneo, el tejido cráneo encefálico. Como así también los traumatismos de columna, pero eso es parte de otra charla. En sí, por definición, el traumatismo es una lesión física o un deterioro de la función del contenido cranial secundario o un intercambio brusco de energías. O sea, estas energías, nosotros sabemos que tenemos la energía cinética, mecánica y un montón de otras. Bueno, en definitiva, la energía cinética se va a transformar en mecánica para producir un daño, ya que una desaceleración brusca en un vector de velocidad que traía nuestro cráneo va a frenar sorpresivamente contra un elemento rígido. Eso es una transformación de energía cinética que se va a transformar en energía mecánica y va a traer una consecuencia de lesión a nivel de nuestros tejidos. Justamente lo que dice acá seguido. Esta agresión o impacto mecánico va a tener esta magnitud en cuanto a la energía cinética. Tiene que ver con este objeto que va a impactar sobre nuestro cráneo. Esto que puede producir, obviamente va a producir fracturas, lesiones y un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Fíjense que lo que es un poco de epidemiología, que es la primera causa de muerte, no solo en Estados Unidos, en nuestro país también. La población joven, menores de 50 años, la primera causa de muerte son los accidentes. Y en este país que nos gusta jugar en los autos chocadores, los accidentes de tránsito en principio son acá mucho más frecuentes que las caídas o las agresiones. Ustedes piensen que un sobreviviente puede crear una discapacidad muy significativa y esto va a traer justamente toda una carga socioeconómica. Y fíjense la cantidad de billones de dólares que se gastan, por ejemplo, en Estados Unidos, sin ni hablar acá. O sea, acá salvando las diferencias, pero lo que se gasta en un paciente secuelado, secundario, un traumatismo de cráneo, es muy alto. Fíjense las incidencias a lo largo del mundo, fíjense los números. 538,2 cada 100.000, en Europa 2,35, en Australia 3,22. La relación hombres-mujeres 2 a 1 y en casos graves 3 a 1. ¿Está? Por ahí porque tiene que ver que al menos eso se los explicaría acá. Si yo me pongo a buscar los motociclistas, la mayoría son hombres, ¿sí? Y generalmente acá en este país vamos a tener mucho tema de accidente de tránsito. ¿Sí? Van a ver acá, fíjense que en esta torta, ¿sí? Los accidentes de tránsito son menores a las caídas, ¿sí? Pero esto es en Estados Unidos, ¿sí? Un dato viejo. De todas maneras los números más o menos se mantienen. Pero acá es a la inversa. Acá tenemos más accidentes de tránsito que caídas de altura. Ahora bien, ¿qué es importante de los traumatismos? Si caemos nuevamente con la escala de Glasgow. ¿Por qué? Porque la escala de Glasgow nos va a marcar el grado de... La gravedad del traumatismo que llega. ¿Está claro? Entonces, fíjense que la clase... Bueno, este es un repaso de la clasificación de Marshall. Ya lo vimos en la clase de hipertensión endocraniana. Acuérdense, porque esto es muy importante. Acuérdense que Marshall se basó en todas las tomografías de traumatismos, ¿sí? Que nosotros después hayamos usado esta clasificación para después, para los tumores, para patología vascular, está todo muy bien. Pero, en definitiva, Marshall se basó en 5.000 casos de traumatismo de cráneo. Fíjense que la escala de Glasgow lo que nos va a servir es para clasificar el tipo de TEC. ¿Sí? TEC leve, TEC moderado y TEC grave. De 15 a 13 puntos de Glasgow, el 70% de los casos. El moderado de 12 a 9 es el 20% de los casos y el 10% restante es de 8, de 3 a 8. ¿Está? Este es el TEC grave. El TEC grave. Bien, entonces, ya lo vimos antes, según el riesgo vital, está, o sea, esto era por Glasgow en el anterior, esto por riesgo vital, puede haber un grado de riesgo vital bajo, moderado o alto. ¿Y a qué se refiere eso? A, justamente, no solo a la conciencia, sino, por ejemplo, que esté asintomático, que pueda tener cefaleas, que pueda asociarse a mareos, que tenga un hematoma o una laceración de cuerdo cabelludo, ¿está? O sea, esta clasificación está basada en las manifestaciones post-trauma, ¿está? Que pueda tener heridas o fracturas en la cara, ¿está? Eso habla de un riesgo vital bajo. ¿Sí? Un TEC moderado, ¿sí? Va a tener un compromiso de algunas otras variables, que pueda tener o no fractura craneal, que pueda tener una disfunción ya metabólica, o sea, renal, respiratoria, cardiovascular. Puede haber un compromiso de la conciencia, ¿está? O sea, un compromiso de la conciencia, ya estaríamos también hablando en la clasificación en cuanto al Glasgow, si estaríamos hablando de un TEC moderado en cuanto al Glasgow, ¿sí? Porque si vamos a tener menos de 13 en 15, también es un TEC moderado con respecto a la escala de Glasgow, ¿está claro? Puede haber otro déficit neurológico, ¿sí? Sensitivo, sensorial, reflejo o motriz. Un TEC grave, ¿sí? Con riesgo vital grave, puede tener un compromiso severo de las tres o más variables. Con o sin fractura craneal, con disfunción renal respiratoria cardiovascular, puede estar, generalmente puede haber un compromiso de la conciencia, puede haber estupor o coma, o incluso un estado vegetativo. El estado vegetativo se lo obtiende después, ¿no? No en el primer momento, en el ingreso, ¿está claro? Este estado vegetativo se clasifica luego en el follow-up o justamente en la resolución del caso. Puede tener otros déficits neurológicos también. La clasificación fisiopatológica, ¿sí? De las lesiones resultantes pueden ser unas lesiones primarias, lesiones secundarias o lesiones terciarias. La lesión primaria es la que se genera en el trauma, ¿sí? Y esta contempla todas aquellas lesiones que aparezcan entre la sexta, ¿sí? O sea, desde el momento del trauma hasta las seis o veinticuatro horas. Las lesiones secundarias van a depender, ¿sí? De estas lesiones primarias y todo lo que produce esta lesión primaria, ¿está? Y por último, las lesiones terciarias en la cascada de procesos neurológicos responsables final del proceso neurodegenerativo, ¿está? Entonces, veamos las lesiones primarias. Las lesiones primarias pueden ser lesiones óseas que van a ser las fracturas craneales. Puede haber lesiones encefálicas difusas que pueden ser la conmoción o la lesión axonal difusa. O puede haber lesiones encefálicas focales. Puede haber una contusión, ¿sí? Una contusión va a ser toda una, cuando se produce el golpe del encéfalo con la tabla interna del cráneo, se produce una papilla, una hemorragia. Y ahora después ya los vamos a ver en las tomografías cómo se ven. Pero vendría a ser el famoso chichón del cerebro, ¿está? Nosotros tenemos un céfalo hematoma, el chichón en el cuero cabelludo. Bueno, el chichón que se genera en el encéfalo es la contusión, ¿sí? Después se pueden producir hemorragias meningias. Un hematoma epidural o extradural, que son sinónimos. Hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas, ¿sí? O hemorragias y laceraciones cerebrales. Laceraciones es que justamente se lastima el encéfalo, se corta. ¿Por qué? Porque una fractura, ¿sí? Que en principio nosotros la vemos lineal, pero se puede llegar a desplazar, ¿sí? O sea, se desplaza y vuelve a su lugar. Pero en ese desplazamiento que se genera, ese borde libre de la fractura lastima el encéfalo y después vuelve a su lugar. Es como para que si lo lleváramos al tórax, es una fractura de costilla, ¿sí? Que en el momento del golpe se clava en el pulmón y produce una lesión en el parenquima, pero después vuelve a ubicarse en su lugar. Y sí, se ve un desplazamiento, pero no se ve la costilla clavada en ese momento en el pulmón, ¿se entiende? Entonces, eso obviamente puede traer hematomas intraparenquimatosos, porque esa laceración lastima una arteria y puede generarse un hematoma. Puede haber lesiones por empalamiento, ¿sí? Una lesión por arma blanca, ¿sí? O lesiones por arma de fuego. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué clasificación? Entra también en juego acá lo que se llama una herida de cráneo abierta y una herida de cráneo cerrada. ¿Y qué significa? ¿Y dónde está el punto de inflexión? En las meninges. Si la dura madre está toda conservada, no hay ninguna lesión en la dura madre, son traumatismos de cráneos cerrados. Mientras que si hay una lesión de la dura madre, por ende, hay un intercambio de gas, sustancias, sangre, todo eso pasa a ser una herida de cráneo abierta. Por ende, principalmente estas dos con seguridad son heridas de cráneo, ¿sí? Traumatismos de cráneo abiertos. El hematoma intraparenquimatoso secundario, una laceración, va a ser abierto si esa fractura que laceró el cerebro es expuesta. O sea, también tiene una solución de continuidad el cuero cabelludo, ¿está claro? Entonces, yo hablé de la meningia, obviamente, porque damos por hecho que se lastimó el cuero cabelludo, el cráneo y la meninge para ser abierto. ¿Está claro? No hay lesión meningia, ¿sí? Sin herida de cuero cabelludo. El único lugar donde puede haber una situación así es si hay una fractura de cráneo en el seno frontal, tenemos una fractura en la pared posterior del seno frontal y eso sí, la cera, la meninge. Eso también es una herida de cráneo abierta porque hay una lesión en la meninge, ¿está? ¿Y cuál es el signo patognomónico? Una burbuja de aire, o sea, el de neumencefalo, ¿está? Si hay un neumencefalo, estamos en presencia de un trauma de cráneo abierto. Las lesiones secundarias, ¿sí? Pueden ser alteraciones sistémicas, alteraciones hidroelectrolíticas, complicaciones respiratorias, hipoxia, las complicaciones cardiovasculares, la hipotensión, ¿está? Puede haber, aunque la reposición de fluidos pueda aumentar la PIC, es más peligroso que la presión de perfusión cerebral esté en baja. Ahora, fíjense, ¿sí? Y acá viene uno de los factores más importantes y uno de los elementos que yo quiero que se lleven de esta cursada. Fíjense que si yo tengo un paciente que entró politraumatizado y lo tengo en hipoxia, ¿sí? O lo tengo hipotenso, ¿sí? El pronóstico va a ser horrible, ¿está? El pronóstico va a ser malo. Entonces, lo que no podemos permitir nosotros como médicos, sea cual sea nuestra especialidad, ¿sí? Es que un paciente que ingresa lo estemos sometiendo a esto, a una hipoxia o una hipotensión. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el paciente, por más que después vaya a cirugía, si es que requiere una, y hagamos la mejor cirugía del mundo, el paciente tiene mal pronóstico y puede quedar secuelado por las lesiones que va a producir la hipoxia o la hipotensión arterial. ¿Está claro? Entonces, recuerden, no hablamos, después dentro de manejo, lo más importante, ¿sí? En los politraumatismos es el ABC, ¿sí? A, ver la permeabilidad de la vida aérea. D, breathing, que el paciente respire. C, circulation, que no haya ninguna hemorragia activa. Esos tres elementos son más importantes que si de repente tengo en la guardia un paciente con el cráneo abierto que se le ve todo el encéfalo. ¿Está? Tenemos que preocuparnos de las otras tres, por más que esa lesión sea gravísima. Porque por más que yo me focalice en esa herida de cráneo abierto, si nosotros, el paciente estaba en Glasgow menor a 8, no lo intubamos, no le paramos las hemorragias externas, no le ponemos bien, no nos aseguramos que no esté en hipoxia y no nos aseguramos una TEA normal, ese paciente no solo va a quedar secuelado por ahí, pero va a quedar con las secuelas gravísimas. ¿Está? Por más que tengamos la mejor cirugía, las secuelas que podrían ser pocas van a ser aún mayores. ¿Está claro esto? Entonces, otro de los elementos, pacientes que estamos en presencia, que tenemos la información que están coagulopáticos, se van a cansar de ver pacientes que están anticoagulados por cuestiones cardiológicas de circulación, las TBP. Entonces, es una pregunta que siempre hay que hacerse cuando entra un paciente dañoso. ¿Está anticoagulado por algo? ¿Está antiagregado? ¿Sí? Porque entonces cualquiera pequeño hematoma se puede exacerbar. Ni hablar que en cerebro, ¿Sí? Cuando tenemos un trauma, por más tonto que sea, en un paciente anticoagulado, tenemos que hacerle una tomografía a las 6 horas. ¿Sí? Después lo vamos a repasar esto nuevamente. Las alteraciones intracraniales, obviamente, secundario a todas las lesiones primarias, se puede una hipertensión endocraniana. ¿Sí? Y justamente eso de mal pronóstico, y hay que hacer algo. El vaso espasmo cerebral es una irritación, y es secundario, y esto no es inmediato. O sea, tampoco se da en el segundo día. Un vaso espasmo cerebral, pensando en una hemorragia subaracnoidea, generalmente sea después del quinto día. Las convulsiones se pueden dar, y el edema cerebral también es una lesión secundaria, porque todos los tejidos lesionados se van a inflamar. Entonces, muchas veces, la contusión por ahí no es muy grande, pero el edema que se genera el tercer o cuarto día sí es grande, y nos puede hacer que llevemos a un paciente a quirófano 72 horas después de haber entrado por el traumatismo. ¿Está claro? En cuanto a las fracturas craneales, las fracturas en el 80% son lineales. No requieren un tratamiento específico, pueden no producir ninguna lesión epidural, incluso puede haber una fractura o hundimiento. ¿Cuándo se considera una fractura o hundimiento? Cuando la tabla externa supera a la tabla interna. Ahora después lo vamos a ver en alguna de las fotos. Y eso puede requerir un tratamiento quirúrgico. Ni hablar, ni hablar si hay una fractura abierta. ¿Está claro? O sea, si hay lesión del cuero cabelludo, lesión de la meninge, eso sí o sí necesita un tratamiento quirúrgico. Ahora, con fines infecciosos, porque obviamente el concepto de una fractura expuesta, ustedes fíjense que los traumatólogos se toman 6 horas para, no más de 6 horas, para justamente tratar una fractura expuesta. Bueno, nosotros podemos llegar a tomar unos 48 horas. ¿Sí? Generalmente uno intenta que sean menos de 24. ¿Está? Pero el paciente está compensado, no hay que salir corriendo. ¿Está? Si el paciente está 15 en 15, responde, no hay otras complicaciones. Bueno, tampoco es para hacerlo ya. Tampoco lo podemos posponer más allá de las horas que les mencioné. ¿Cuándo sospechamos fracturas de base de cráneo? En la fosa anterior se dan los famosos ojos de mapache que ahora vamos a ver, que es una equimosis bipalpebral en ambos ojos. ¿Sí? Como si lo hubiéramos pegado en los ojos, pero sin haberlo tocado. Y en la fosa media o posterior se da el signo de battle que es un hematoma retroauricular. Que ahora también los vamos a ver a los dos. Vamos a ver un par de ejemplos. Fosa posterior. Sí. Bien. Peñascos. Peñascos. Ustedes en tomografía ya están cancheros. Así que estamos en una fosa posterior. Peñascos. Peñascos. La sutura lamboida. ¿Cuál es? Esta y esta. Y me está sobrando esto. Esto es una fractura. Fíjense incluso. A ver. Esto. Sí. Es una línea muy irregular. Y justamente son las indentaciones de la sutura. Acá fíjense que tengo tabla interna, diploes y tabla externa. ¿Está? Y que en este borde no hay tabla interna. ¿Está? Hay solución de continuidad. Eso es una fractura. Una fractura vista en cráneo. Fíjense. Esta es la sutura lamboidea. Perdón. Esta es la sutura lamboidea. Esta es una fractura recta. Por ahí no vemos alguna imagen vascular como para compararlas. Pero ya las vamos a ver. Herida de arma de fuego. Fíjense. Múltiples proyectiles. Múltiples fracturas. Obviamente pronóstico minoso. No me tocó ver este paciente. ¿Sí? Solo nos prestaron esta diapo. Y fíjense que se perdió la anatomía de todo. ¿Está? Para esto es lo único que sirve esta reconstrucción 3D de los cráneos. La verdad que no tiene utilidad. Es muy linda. Se ve muy bien. Acá se ve la fractura. Puede ser un hundimiento esto. ¿Está? Pero la verdad que estas reconstrucciones son más estéticas que otra cosa. Fíjense cómo se ve el trazo facturario. Nosotros estos trazos, sí, lo vemos tranquilamente en una tomografía. Digamos en la reconstrucción axial o en la reconstrucción sagital o coronal. Fíjense. Esto es una fractura de hundimiento. Fíjense. La tabla interna alcanza el diploé. La tabla interna alcanza el diploé. Cuando es la tabla, perdón, la tabla externa, sí, la tabla externa del fragmento no llega a pasar la tabla interna de este lado. ¿Está? Entonces cuando esa tabla interna supera el nivel de, cuando la tabla externa, perdón, supera la tabla interna, sí, ahí es donde se le considera hundimiento. Y vamos a tener que evaluar justamente o extraer o elevar el fragmento óseo. Nuevamente, yo creo que es igual o no sé si es la misma que ya vimos. Estos son los dos signos que vemos. ¿Está? Ojos de mapache, no de mapuche. ¿Está? Mapache es el alemal, mapuche es el aborigen, ese no. Y el signo de Batl, sí, es justamente el hematoma, la equimosis retroauricular. ¿Sí? Esto está más ligado a una fractura en el peñasco. ¿Está? Bien. La conmoción, sí, o concusión cerebral es un traumatismo leve. No existe lesión macroscópica. Y es una breve pérdida de conciencia, sí, que refiere al paciente que puede tener o algún, alguna amnesia del episodio, sí, que se recupera rápido y cuando uno le hace un estudio no se ve absolutamente nada. No tiene ningún signo neurológico focal ni tampoco tiene una imagen patológica en la tomografía. Está todo paciente con pérdida de conciencia, porque recuerden por favor una cosa. Los traumatismos de cráneo son, tech, sin pérdida o con pérdida pero de conciencia, no de conocimientos. No se pierden los conocimientos, se pierde la conciencia. ¿Está? A lo sumo se pierde el conocimiento de uno mismo y del entorno y eso es sinónimo de conciencia. Entonces, por favor, no quiero escuchar a nadie que me diga un tech con pérdida de conocimiento. ¿Está? Es un tech con pérdida de conciencia. La amnesia del episodio, sí, la amnesia seguida a la recuperación, sí, se toma como una pérdida de conciencia también. Entonces, este paciente que pueda tener una o las dos situaciones, sí, tiene indicación de tomografía de cráneo. Tomografía sin contraste. Ahora bien, en la práctica, un buen gesto. Un paciente que entra con un traumatismo de esta índole se debería quedar en observación 24 horas. Si yo le hago una tomografía, ni bien entró, porque a mí el profe me dijo que yo le haga una tomografía porque tiene pérdida de conciencia o amnesia del episodio. Bien, ustedes hacen eso ni bien entra. El paciente se queda en observación, sí. Y a las 6 horas el paciente deteriora. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuevamente una tomografía. Por ende, sí, una clave, un tip, es cuando el paciente entró con una pérdida de conciencia, una amnesia del episodio, está 15 en 15, no tiene foco. Lo que hacemos es lo tenemos en 6 horas, lo tenemos 6 horas en observación. A las 6 horas, si no desarrolló ninguna complicación, le hacemos una tomografía. Y si en la tomografía no tiene ninguna lesión, a ese paciente lo podemos externar. ¿Está claro? ¿Y qué hicimos? Le hicimos solo una tomografía. ¿Está? En cambio, obviamente, si el paciente tiene alguna imagen patológica, se queda. ¿Está claro? Entonces, nuevamente, traumatismo del cráneo. Lesiones primarias, cerebrales o intraxiales, extracerebrales o extraxiales. Ese es otro concepto. Toda lesión que está dentro del cerebro es intraaxial y todo hematoma subdural o extradural es extraxial. Así también usamos esta misma terminología para los tumores. ¿Sí? Mientras que las lesiones secundarias, repasamos, es el edema cerebral, que las lesiones se pueden dar por desplazamientos y las estructuras y las complicaciones vasculares. ¿Está claro? Bien. Hacemos un pequeño corte y ahora continuamos. Continuamos.